Asia en general y China en particular salieron sin daño de la crisis de 2008 creándose una leyenda de fortaleza económica que muchos extienden a esta crisis económica del coronavirus. ¿Es esto así? Veámoslo en el siguiente vídeo. China ha sufrido como todos los países cuatro olas de impacto por la crisis económica del coronavirus. En primer lugar la crisis debida al confinamiento, en segundo lugar la crisis debida a la reducción de la demanda interna de su país, en tercer lugar la reducción de la demanda exterior, es decir la reducción del comercio internacional por los confinamientos que se han producido a lo largo del mundo, pero China además se arriesga a una cuarta ola y esa cuarta ola está por ver si se va a poder desarrollar o no y cómo y es la de la reestructuración de las cadenas globales de valor. A pesar de la desconfianza que tenemos con los datos que proporcionan las autoridades chinas acerca de la pandemia, sí sabemos que el confinamiento en China se produjo entre finales de enero y finales de marzo, es decir durante dos meses, que ha sido uno de los más cortos que se han producido en las grandes economías y que además la economía china ya está operativa prácticamente al 100%. Es cierto que se ha producido un nuevo rebrote al noreste del país en la región de Jilin y que esto va a afectar a cerca de 100 millones de personas. Sin embargo esta es una región principalmente agrícola con una renta per cápita muy baja, por lo tanto podemos esperar que el efecto que va a producir este nuevo confinamiento dentro de la economía china no va a ser especialmente relevante. Los datos que tenemos acerca del impacto que ha tenido el confinamiento en China nos permiten decir que en términos económicos China no va a sufrir los mismos avatares que vamos a sufrir muchas otras regiones del mundo. Hoy por ejemplo conocíamos como la reducción del PIB en este trimestre de impacto del coronavirus en el Reino Unido ha sido devastador, una reducción de la actividad de más del 20% y esto es algo que vamos a ir conociendo en muchas economías, por ejemplo como la española. Pero en el caso de China el impacto del coronavirus en el primer trimestre ha supuesto solamente una reducción del 6,8% del PIB. Aunque no todo es felicidad, ahí tenéis el crecimiento del endeudamiento tanto público como privado respecto del PIB que salta, fijaros, del 270% al 286%. Y el crecimiento de los impagos, fijaos que el gobierno ha permitido retrasar un año el pago de las deudas para pequeñas y medianas empresas. Había vencimientos que caían este 30 de junio y que se han retrasado hasta marzo de 2021 por valor de 211 mil millones de dólares. La morosidad sólo creció en abril un 0,06% pero en marzo un 2,04%. Ahora el gobierno bitchino obliga a los bancos comerciales a incrementar préstamos a los negocios en un 40%. Y todas las previsiones que se tienen acerca de cuál va a ser el crecimiento de China durante este año, es decir, no solamente en ese primer cuatrimestre sino durante todo el año 2020, son bastante optimistas. Es decir, no se va a ver reducido el PIB, sino todo lo contrario. Es decir, la previsión es que, por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial, prevén que crecerá por encima del 1%, no mucho, un 1,2%, pero quien lo pillara hoy en día en las actuales circunstancias. Lo que sí ha sido brutal es el impacto que ha tenido sobre la producción industrial, con reducciones de más del 30%, o la reducción de la venta al por menor, la venta al detalle. Pero aquí solamente tenemos previsiones de instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino ha renunciado a darnos una previsión de crecimiento económico de la economía china para el año 2020, amparándose en la gran incertidumbre que está alrededor de todo el fenómeno. Y por todas las implicaciones, eso que llamamos los economistas los efectos de derrame, los efectos dominó, que se están produciendo entre unas economías y otras. En cuanto a las soluciones que han planteado las autoridades chinas, son muy parecidas a las que han planteado otras economías. Son principalmente estímulos fiscales, pero en el caso de China, son estímulos fiscales muy reducidos. Si os fijáis en este gráfico, veréis cómo, aproximadamente, respecto del PIB, los estímulos directos, que son los únicos que ha planteado China, representan un 3,5% del PIB. Esto no es malo, quiero decir, esto es una ventaja que tienen la que tiene la economía china, ya que los otros países, por ejemplo, países como Alemania o países como Japón, están planteando un verdadero órdago para intentar sostener la actividad económica de sus países y el tejido productivo, para que no se vea afectado por el impacto del coronavirus en forma de quiebras masivas de empresas. La segunda ola que impacta sobre las economías, también sobre la China, es la reducción de la demanda interna. Aquí lo que vamos a observar es, generalmente, en todos los países, incrementos del desempleo muy grandes, que si no están compensados, y nunca lo van a estar de forma total, por transferencias por parte del gobierno, pues reducirán las compras de bienes de consumo. Es cierto que en China el gasto en consumo es más reducido que en el resto de los países. Además, la tasa de ahorro en China es muy elevada, cerca del 45% del PIB. Existe una gran desconfianza acerca de cómo calcula el desempleo el gobierno chino, principalmente porque si observamos esos datos, el paro parece que no cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de los decenios dentro de China, y se mantiene siempre entre el 4 y el 5%. El impacto del coronavirus habría aumentado el desempleo solamente un 1% más, es decir, hasta el 6%, un poco por encima. Esto es realmente muy raro. Es cierto que las autoridades chinas han cambiado su forma de medir el desempleo y han planteado una encuesta igual que se hace en todos los países, porque, como sabéis, el desempleo no es una medida directamente observable y, por lo tanto, tenemos que estudiarla a través de encuestas. La unidad de inteligencia de The Economist sí calcula que el crecimiento del desempleo podría llegar hasta ser un 10% de la población activa total. Además, también calculan que 250 millones de trabajadores sufrirían recortes en sus salarios de entre un 10 y un 50%. También las autoridades chinas han pensado combatir el desempleo incrementando las plazas universitarias, para que los jóvenes chinos no tengan que salir directamente al mercado de trabajo. Aunque aquellos que ya han salido y tienen cargas familiares, obviamente, se van a ver especialmente afectados por la crisis del coronavirus. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que los cálculos de desempleo de las autoridades chinas no suelen tener en cuenta el volumen de desempleo rural, no suelen tener en cuenta el desempleo de los trabajadores migrantes que van de las zonas rurales a las zonas urbanas y, por lo tanto, sí se puede afirmar que existe una gran minusvaloración de la importancia del desempleo. También esta reducción de la demanda interna se puede observar en la evolución de los vuelos domésticos y en cuántos han sido cancelados o anulados durante el principio del confinamiento. Por otra parte, la economía china está en un proceso de transformación. Un proceso de transformación que está llevándoles a reducir la importancia de la actividad industrial y a incrementar la importancia del sector servicios. Es decir, tratar de incrementar la cantidad de clase media que tiene el país para también incrementar la demanda interna del país. Pero por ahora el sector servicios solamente representa un 50% de todo el producto interior bruto chino. Por lo tanto, todavía existe mucho camino que recorrer para conseguir este objetivo. A día de hoy lo que podemos decir es que la demanda interna no va a ser quien solucione el problema de la crisis del coronavirus en China. La tercera ola es la de la reducción de la demanda internacional. Podéis ver en estas tablas precisamente cuál ha sido el efecto de esta reducción de la actividad económica internacional en el caso de China, incluso por productos. Aquí tenéis exportaciones e importaciones con caídas en febrero del 33 y en marzo del 42%. Reducciones que afectaron especialmente a ordenadores, productos mecánicos y productos textiles. Además, China se ha encontrado con la reducción de demanda internacional que veis reflejada en las caídas en febrero de las exportaciones a diversas regiones del mundo. Pero lo que es cierto es que la actividad en China se está reactivando a una gran velocidad. En gran medida gracias a que China tiene un volumen de comercio muy importante con las zonas adyacentes, es decir, con todo el sudeste asiático, que como sabemos no ha sufrido el confinamiento de la misma forma que los países europeos o los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la India sabemos que el confinamiento no ha durado mucho y se ha abierto casi toda la actividad económica mucho antes de que la curva de contagios haya alcanzado su cima. Este hecho, el hecho de que se esté recuperando la interrelación económica con los socios más importantes de China también nos llevan a pensar que China no va a sufrir un impacto tan severo como el de las economías avanzadas debido a la crisis. Aquí parece que las empresas van a empezar a valorar más que el maximizar el beneficio, el tratar de minimizar riesgos. Puesto que lo que ha demostrado la crisis del coronavirus es que tener una gran dependencia de estas cadenas globales de valor puede ser muy perjudicial en el caso de que surjan crisis de este tipo, es decir, crisis que lo que hacen es colapsar el sistema económico. Es cierto, por ejemplo, que Japón va a dedicar 2.200 millones de dólares a tratar de que las empresas que tiene deslocalizadas en China o vuelvan a Japón o se sitúen dentro de los países de la ASEAN. Por otra parte, escuchamos al asesor económico de Donald Trump, a Larry Kudlow, hablar de que el gobierno estadounidense estaría dispuesto a sufragar los gastos de repatriación de industria que estuviera situada en China, principalmente de la industria de productos sanitarios y farmacéuticos. Ya sabéis que los Estados Unidos de América dependen en un 60% de las importaciones de medicamentos para abastecer su mercado interior. Y también escuchamos al ministro de Economía francés expresarse en términos parecidos, planteando que sería bueno repatriar gran parte de esa industria deslocalizada o bien a los propios países o bien a las zonas que son más competitivas en términos de coste de mano de obra dentro de Europa, que es la Europa del Este, o bien al norte de África. El servicio de estudios del BBVA nos proporcionaba esta misma semana un estudio acerca de qué sectores serían los primeros o los más fáciles de relocalizar otra vez dentro de nuestras fronteras. Y principalmente serían sectores textiles, el sector de la salud obviamente no es el más fácil de repatriar, pero en términos estratégicos parece que todos los países europeos están convencidos de que hay que traerlo otra vez para casa. También tendríamos los derivados de la madera, también tendríamos la industria óptica de instrumentos de precisión, de instrumentos quirúrgicos, instrumentos musicales. Aquí toda la definición que plantea el BBVA es porque al utilizar las tablas input-output pues tiene que ir por las partidas en las cuales se clasifican todos estos productos. Pero en general lo que observaba BBVA es que existe una gran probabilidad de que grandes sectores de la producción tengan facilidad para ser atraídos otra vez dentro de las fronteras nacionales, por ejemplo, de la Unión Europea. Y que esto se va a producir en términos globales, es decir, que muchos países desarrollados están precisamente en esta idea. El impacto que esto tendría sobre la economía china no sería en absoluto despreciable. De hecho BBVA calculaba que ese impacto sería o produciría una reducción del PIB de un 1,6% durante diez años cada uno de esos años. Así que el proceso de globalización que se inició con Nixon y que tenía como propósito que las empresas de los países desarrollados aprovecharan los menores costes de reproducción dentro de China, es posible que esté llegando a su fin. Aunque para que lo veamos pues tendrá que pasar un cierto tiempo. Existen sin embargo muchísimas dificultades para que esto se produzca y a pesar de este tipo de estimaciones debemos ser cautelosos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante, que si os ha gustado pues ya sabéis, os suscribáis, lo compartáis en vuestras redes sociales, le deis al botón de like y nos vemos muy pronto.